Hola, soy Alejandra García Aldeco. Soy psicóloga educativa, como ya han leído en mi perfil. Yo elegí la psicología porque es una ciencia que enriquece mucho al ser humano y que nos permite comprender por qué somos como somos. Hoy hablaremos de las características diferenciadoras de los seres humanos con animales. Como ustedes ya han leído, los estudios nos muestran cuáles son las diferencias y semejanzas entre animales y humanos. Bueno, nosotros somos unos animales, pero en los estudios nos hemos diferenciado del resto. Esto tiene que ver, dice Juan del Val, porque nos creemos más en el universo. Sin embargo, este psicólogo que es español y que ustedes pueden tener la oportunidad de leer en su libro El Desarrollo Humano, que les voy a anexar en los materiales adjuntos, documenta cuáles son las características que nos hacen diferentes del grupo principal, que es más similar a nosotros, que son los simios. Encontramos varias características diferenciadoras. Dentro de ellas, la posición erguida. Juan del Mal nos explica que en el momento en que la especie humana logra erguirse, tiene mayor control de su universo, de su espacio, y esto nos permite desarrollar la jerarquía, que va a ser muy importante en las organizaciones sociales que nosotros hacemos. Otra de las características es la mano versátil. A diferencia de otras especies, nosotros tenemos oposición del pulgar al resto de los dedos. Esto hace que podamos tener un movimiento de pinza fina, de precisión, y que nos permite escribir. Fíjense que esta característica no la comparten, por ejemplo, los simios. Los simios tienen sólo este movimiento, nosotros tenemos la oposición al pulgar, que nos hace hacer movimientos muy muy finos, como abrir botellas. No sé si ustedes alguna vez se han lastimado, que tengan este dedo pues inútil, inservible. Abrir una botella resulta imposible. Ocupamos muchísimo este movimiento de pinza fina y nos permite diferenciarnos de otras especies. Otra de las características que nos hace distintos es la dieta omnívora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podemos adaptarnos a diferentes entornos y podemos comer diferentes cosas. Incluso si vivimos en Alaska, somos capaces de alimentarnos. Aunque todo el resto del ambiente sea gélido, nos organizamos de tal manera que tengamos los alimentos necesarios para sobrevivir. Otra característica muy importante es la cooperación. Esta característica nos la va a explicar Michael Tomacelo con mucha precisión. Van a ver en este vídeo cómo desde que nacemos tenemos esta capacidad única de cooperar. Él le va a llamar altruismo. El altruismo es innato, es decir, nacemos con él. Van a ver en este vídeo cómo se analiza a bebés muy pequeñitos. Se les ponen diferentes situaciones para ver si son capaces de entender qué se está esperando de ellos. A continuación, obsérvenlos y ahorita los comentamos. ¡Vamos! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. y 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 otra característica es la infancia prolongada a diferencia de otras especies nacemos inmaduros dependientes de los seres que nos crían ustedes saben que un bebé muere si no tiene alguien que lo cuide durante los primeros meses esta infancia prolongada va a ser una capacidad hermosa de los seres humanos nacemos indefensos porque a diferencia de un cervatillo por ejemplo nace una jirafa nace acaba de caer del vientre de su madre y puede sostener y tenerse en pie e incluso correr y tenerse en pie incluso correr eso a los seres humanos nos toma mínimo un año y medio se fijan que diferentes somos de otras especies en esta característica sin embargo esta inmadurez a lo largo del tiempo va a ser una capacidad única porque la autonomía que logramos durante los siguientes años va a ser excepcional y nos va a permitir ser seres independientes que creemos cosas maravillosas esta infancia prolongada debe de aprovecharse pues la psicología documenta que los siete primeros años son fundamentales tanto para establecer la personalidad como para aprovechar la madurez mental es decir durante este tiempo tenemos la llamada plasticidad cerebral que nos va a permitir hacer conexiones neuronales a una velocidad mucho más rápida que en años posteriores haremos hay que aprovechar estos siete primeros años para que los niños aprendan hábitos que durarán toda la vida otra característica muy importante es la acumulación cultural si nosotros cada que naciéramos tuviéramos que inventar el fuego y transcurrir todo lo que la civilización humana ha hecho no llegaríamos muy lejos sin embargo nacemos con avances culturales enormes que nos permiten ir avanzando cada vez más estas características diferenciadoras nos hacen únicas y vamos a analizar más adelante cómo integrarlas en nuestra práctica educativa y vamos a analizar más adelante cómo integrar la vida